De la noche buena y mi pera de año nuevo, en el carnaval es cuando lo soma De la noche buena y mi pera de año nuevo, en el carnaval es cuando lo soma Porque en esa fiesta es cuando más veo, es cuando más bailo con toda libertad Viva, 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 viva el carnaval, ya llegó la fiesta y vamos a gozar Viva, 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 viva el carnaval, ya llegó la fiesta y vamos a gozar Y nuevamente, Lauren, y yo, Tony de Jesús